Hola a todos, yo soy Pacho y bienvenidos a este nuevo video Como se pudieron dar cuenta, en el video de hoy volvimos con los sketches Pero antes, quiero decirles que tenemos un invitado muy especial que voy a hacer aparecer ahora Y él es el gran invitado que tenemos hoy en el canal Estamos haciendo esta super colaboración que llevábamos planeando demasiado tiempo Literal demasiado tiempo Sí, como desde el año pasado Buenas semanas, no, no puedo Hola a todos, yo soy Nico Gas de Río Y hoy estoy con mi amigo Pacho Me invitó a su canal ¿Cómo es mi canal? Sí, literal Pero esperen, esperen porque primero nos tenemos que transformar ¡Taz! ¡Taz! Y no te voy a negar Te estamos claro y ya No te lo voy a negar Y qué mejor forma de volver a este canal ya después de dos semanas sin subir video Que trayéndoles un sketch de Con hermanos versus hijo único Bro Exacto, bro Creo que no hace falta explicar de qué se trata Pues porque sí, unos tienen hermanos Porque sí ¿Tú eres hijo único? No, yo tengo hermano Ah, yo también Ah, bueno Estoy su hermano Y pues nada Esperamos que les guste mucho esta gran colaboración En el canal de él también vamos a hacer otra colaboración Estén pendientes de aquí, salgan para allá, bro Comenten, nada Vengo en el canal de Pacho Y en su Instagram también Sube videos cortos Así que nada ¡Comencemos! ¡Buena rata! Ay, vea Estoy harta de ustedes Que me decían que no tenían celular Vea, aquí les traen esos celulares Eso está bueno Eso les sirve Para que los utilicen y todo Amar, eso está quebrado Ustedes ¿Qué chocha sacó esto? No, eso No va a escribir Y eso se aprieta por allá Me saca Ay, amada No ¿Y esto qué es? Mami, mira Ni siquiera tiene WhatsApp No tiene ni Instagram Pues, ¿qué es esto? O sea Ay, amada Yo quiero un iPhone X ¿Esto qué es? ¿Un Moto qué? ¿Un Moto 1? ¿Una foto tan siquiera? ¡Ay, no! No No, no, no Horrible No, parece Que cada Ay, no Gas Gas esta cámara Ay, pero vea Pues, qué pelados Más desagradecidos Diciendo que es que Que ese celular está mal ¿Ustedes creen que es que Ustedes creen que es que Yo cago plata? ¿Ustedes creen? No Desagradecidos Mijo, pues yo vi que estabas Como pobrecito de celular Con ese celularcito todo quebrado Entonces, te traje este Este celular nuevo Es sencillito Pero yo sé que te va a servir mucho ¿Qué? ¿Un iPhone? ¿Qué? ¿Eso es todo quebrado? ¡Ay, no! ¿Qué es esto? Bueno, para mí no puede ser Ay, no, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo solo veo las pantallas Ay, ¿sabes qué? Ay, le veo a Kevin Jenner Ay, no, ¿qué tal? Ah, vea este Ay, pero no vea este Ay, pero no vea este Dos mil años más tarde Tres semanas de Más, es que lo que pasa Es que estoy como malito de ropa Entonces, para ver si me pudiera comprar una camisita No sé, ya sea de 15 mil pesos Es que sí, mamá, esta camisa O sea, ya pasa como dos videos con Pacho Con la misma camisa Y no, estoy como aburrito Ay, pero usted está desagradecido Toda hora diciéndome Que es que no tiene ropa Que no sé qué Nada más bien coja la ropa De su hermano Se la pone Póngase ese trapo Coja ropa Pero póngase la misma Más que estaba mirando el closet Y no, usted está lleno de ropa Así, así, así Pero no, o sea Siempre como la misma ropa Siempre la misma camisa No, no, o sea Quiero cambiar Ya, 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 ya Ay, pobrecito, mi niño No tiene nada más Sino como 100 camisitas No, tranquilo, mi amor Que yo mañana le compro ropa Tranquilito que yo se la compro Hola, me voy Chao ¿Qué tal? Llegó, no sé Mañana, no sé No sé ¿Qué día? Bueno, mija Chao Que la Virgen la acompañe Se porta bien juiciosita, mi amor Ojo con esas amistades Bye Más, ya te voy a ir Regresar a la cocina Barrí, trapié Ese de todo Más, puedo ser romántico No, porque ya está muy tarde Más, pero mira Que acabo de hacer Envía la guisa de mi hermana No me dejas enseñar a mí Ay, más, sabes que Haga lo que le dé la gana A mí no me importa Más, ya te voy a ir Regresar a la cocina Barrí, trapié Ese de todo Más, puedo ser romántico No Más, pero ¿por qué no? Yo lo entiendo ¿Por qué no? Nadie me da el favor Y se me acuesta a dormir No me impida más por eso Que no le voy a dar permiso Tápelo, tápelo, tápelo No le digas a mi mamá No le digas No le vas a decir ¿Quién quebró esta ventana? Yo no fui Ay, muy raro Que ninguno haya quebrado La ventana Ay, no, ¿cómo así? ¿Quién habrá quebrado esta ventana? Dios mío Yo con qué voy a apagar esta ventana Venga, yo tapo eso Porque eso mi mamá me pilla ¿Quién quebró esta ventana? ¿Quién quebró esta ventana? ¿Quién quebró esta ventana? Ay, yo no fui No sé ¿Cómo que usted no fue? Si usted es el único que está en esta casa Es que este pegadito le voy a lavar Ay, no, no me pegué No me pegué Bueno, Nicolás Me hace el favor Abre y me lava los platos Ay, llávalos a usted Oiga, nada de este Sí, mamá Le digo que lo he lavado a usted No, vaya a lavar a usted No me hace el caso Pero si mi mamá te dijo No, si no le dice Le digo que usted se escapó Por fin, no se van a cortar Esta gente chantajeándolo A una toda Bueno, Nicolás Abre y me lavar la losa Rapidito Ya, ya, ya Este sí que voy a amar Qué pereza No, y quejándose Como así que quejándose No, 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 hágale rapidito Pues si ahí me lavas a losa Llamase, pues Ay, ¿qué quiere? O sea, está muy lenta a mí Yo necesito bañarme No es que me acuerda tarde Ay, no Espera, como si no es que ya ando atajada Dos mil años más tarde Cuando yo la vi Dije, si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tan dura, 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 dura Tres semanas después Y esperamos que les haya gustado muchísimo esta colaboración que hicimos Que fue como un poquito improvisada Pero Improvisada, que empezaron Eso fue Que se hayan divertido Que se hayan identificado Ustedes saben que estos videos Los hacemos como para que ustedes se identifiquen Y se ayudan mucho Perdón O sea, es que no me deja hablar Y nada, recuerden que en el canal de él les dejamos otra colaboración que hicimos Otro sketch Para que ustedes también vayan y lo visiten y se suscriban y le den me gusta y lo comenten y lo compartan Exacto Todo, todo El link estará en la biografía de él No, en la biografía Ah, en la descripción Eso es en Instagram Ah, ok Perdón, la costumbre En la descripción Nuevo video, link en mi video Exacto El link en mi video, sí Todos hacemos eso No olviden que estoy subiendo videos semanalmente ¿Usted también sube videos? Sí Sí, él también en su canal Somos dos personas muy dedicadas a YouTube Muy constantes A veces no, pero... Sí, es que es algo que ocupado Uno trabaja, es tú Y entonces... Dos pelados muy ocupados Sí No olviden dejar su like si les gustó Y también suscribirse en el botoncito rojo Activar las notificaciones para que de ahora en adelante no se pierda ninguno de mis próximos videos Exacto Y repetir el procedimiento en el canal de él Exacto, bro Buena esa, buena esa Es que exacto Mi arco la mano es tirada, ¿sí? No olviden que acá abajo siempre les dejo mis redes sociales Por si quieren ir a seguirme También recuerden que estoy subiendo Musical.ly diarios a mi cuenta de Musical.ly y a mi cuenta de Instagram Son muy buenos Sí Si él lo dice es porque son buenos Sí Pues yo sé que son buenos porque yo los hago Y también les voy a dejar las redes sociales de él en la cajita de la descripción para que vayan y los sigan Eh, síganme más en Instagram porque ya tú sabes Sí, porque son videos Historias muy buenas, bro Todos los días estoy en Instagram Y hasta la próxima Antipática creída No lo sufras que no es tu vida Eres flaca y presumida Tú le das duro a la vida Hola, pacho Bueno, loquita, pues ya Ay, no, ¿qué tal? No, ¿qué tal? Yo soy de las Kardashian Ay, ¿qué tal? Se va Otra vez Me dio risa, me dio risa Es que yo soy de las Kardashian Bueno, ya, dale, pues Maquillaje compro pa' poderme a evitar Y que tú no estás Y que tú no estás